Entre nubes blanco y rosa, luminosa, luminosa, va brillando una estrellita, pequeñita, que bonita, y en tu carita morena, de mirada tan serena, se ha pintado una sonrisa, que parece que acaricia. Y tomados de la mano, en la tarde del verano, solo porque nos queremos, todo nos parece bueno. Haz que sea siempre así, para ti y para mí, de blanco y rosa el amor, es mejor, es mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!